¡Bienes que morritos! Yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a recesionar un vídeo que se llama Los mejores, los 10 mejores lugares para visitar en Colombia del canal Frescor Boreal. Así que si no hay que hablar, traigo de comer, traigo de tomar, pute de goma. Y empecemos con el vídeo. Hola a todos, en este vídeo les mostraré los 10 lugares que deben visitar en Colombia. Colombia es un país diverso, con una rica cultura, historia y paisajes impresionantes. ¿Esa la conoces? Sí. El... La conoces harto. La piedra del peñón. Está bien. Comencemos. Así es. Nunca lo había escuchado. El cual es un tesoro escondido que no puedes perderte. Desde sus pintorescas calles empedradas hasta sus impresionantes vistas panorámicas. Darichara tiene... Qué lindo, no lo conocía. ...que se transportará a otra época. Parece un poco Italia. Mira, es como una montaña. Chicos, yo soy colombiano, pero yo pensé que iba a conocer todo lo que iban a mostrar, pero al parecer no. Empezamos con el pie izquierdo. Sí. Y parece que estuviera como en una montaña, ¿ves? Pues hubiera un vacío ahí. Sí, sí. Encima. Encima. Parece un poco Italia y puya. Parece. Te aseguro que te enamorarás de este lugar tanto como yo lo hice. Prepárate para vivir una experiencia inundada. No, parece Italia. Sí. Número 2, San Andrés. Si vas a Colombia tienes que ver San Andrés. Es cierto. Es uno de los lugares más hermosos y espectaculares que más hayas visto. Las playas son impresionantes, con agua cristalina y arenas blancas que te invitan a relajarte y disfrutar del sol. Pero no solo eso, San Andrés también tiene una cultura única y fascinante, con influencias indígenas, africanas y europeas, que se combinan en una mezcla increíblemente rica y diversa. Además, la gente es amable y acogedora. Y la comida es deliciosa y auténtica. San Andrés es simplemente un paraíso en la tierra, que debes visitar al menos una vez en la vida. Así que si estás planeando un viaje a Colombia, asegúrate de incluir San Andrés en tu lista de destinos. No te arrepentirás. Es uno de los lugares más turísticos de Colombia. Entre ellos. Número 3, San Gil. San Gil, si lo he escuchado. Es una junta escondida en la región de Guajira, es simplemente impresionante. Sí, pero ese es el primero. Sí, eso es un pueblito. ¡Uy, no! Chicos, déjenme en los comentarios. ¿Quién se me diría hacer eso o quién lo ha hecho? Yo, ni por toda la plata del mundo lo haría. Eso, demasiado. ...integral de esta zona puede aprender mucho sobre su forma de vida y costumbres al visitar San Gil. Además, la hospitalidad de la gente es excepcional. Desde el momento en el que llegas, te sentirás como en casa. Es una experiencia única que te dejará con recuerdos inolvidables. Así que si estás planeando un viaje a Colombia, asegúrate de visitar San Gil y descubrir la magia de esta región. No te arrepentirás. Eso sí. Eso sí. Número 4. Chicos, de esa zona nació su servidor. De esa zona soy yo, chicos. Ya lloré mucho viendo esto. El que no sepa de qué estoy hablando puede ir al canal y buscar el video Carta de un mexicano a Colombia. Chicos, de verdad, es un video que van a llorar. Años colombianos van a llorar. No te puedes perder la oportunidad de explorar este impresionante paisaje natural. Es uno de los tesoros más preciosos del país. Con sus altas palmas de cera y sus verdes colinas, el Valle de Cocora es un verdadero espectáculo para los sentidos. Te sentirás pequeño frente a la magnitud de la naturaleza que... Son gigantes. Además, este lugar es perfecto para actividades al aire libre, como senderismo o montar a caballo. Te aseguro que la sensación de libertad que sentirás al estar rodeado de tanta belleza natural será... Así no se entiende, pero... Chicos. ...abajo. Esas palmas, ustedes las pueden ver grandes, pero de verdad no se dan cuenta la magnitud. Son las palmas más grandes del mundo, son las palmas de cera. Y es verdad, les voy a dejar aquí una foto, que te mandé a ti, de una señora al lado de una palma, para que lleguen a dimensionar más o menos como es. Es gigante. Que tampoco se ve la punta, porque es demasiado... O sea, aquí parecen pequeñas, pero son gigantes. La verdad que sentirás al estar rodeado de tanta belleza natural será... Sí, así no se entiende. No, no, ahí parecen pequeñas. Te aseguro que el Valle de Cocora se quedará en tu corazón para siempre, así que no lo pienses más y visita este lugar mágico en Colombia. Número 5. Bogotá. La capital. La capital. La gastronomía es una mezcla de sabores y colores que deleitarán tus sentidos. Y la gente es acogedora y amable. No puedes perderte en lugares icónicos como la Plaza Bolívar, el Museo del Oro, el Barrio de la Candelaria o el Cerro de Monserrate. Monserrate es lo que te decía, que es como salir a Erishe, que hay una iglesia. Sí, 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 sí. Entonces es una montaña, chicos, donde hay una iglesia con un pelito pequeñito donde tú puedes ir o en telesférico o caminando. Te demoras un poco de tiempo, obviamente, pero es hermoso. Como la Plaza Bolívar, el Museo del Oro, el Barrio de la Candelaria o el Cerro de Monserrate. Pero lo más emocionante de Bogotá es su energía, su vitalidad y su amor por la vida. No hay nada igual. Así que si estás planeando un viaje a Colombia, no puedes dejar de visitar Bogotá. Esa es una plaza de toros. Esa de acá. Pero me parece que ya no se usa porque ya no se hacen las cosas de toros, que yo estoy a favor de que no se hagan. Pero es hermosa, mira. Esa plaza es hermosa. Así, así. Sí, sí. Claro, así. Número 6, Plaza de Bolívar. Este es un lugar lleno de historia, cultura y belleza que te dejará sin aliento. La plaza es el corazón de Bogotá, rodeada de edificios históricos como la Catedral Primada, Chicos, realmente uno va a esa plaza a darle comida a las palomas. Aquí les dejaron una foto mía cuando era más niño. Como en Firenze. En esa plaza te vendan, hay gente en la calle que te vende como las palomitas de maíz. El maíz solo, sin que sean palomitas de maíz. Entonces lo compras y las palomas, como ya saben, se van, entonces así se van encima de ti. Así se llena. Ah, Firenze. ¿También? También. La plaza es el corazón de Bogotá, rodeada de edificios históricos como la Catedral Primada, el Palacio de Justicia y el Capitolio Nacional. Además, está llena de arte y cultura, con artistas callejeros y músicos que llenan el aire con sus melodías. Es un lugar que te transportará a otra época, donde puedes sentir la energía y la pasión de la gente de Colombia. No puedes perderte la oportunidad de visitar esta plaza y sumergirte en su magia. Es una experiencia que te cambiará la vida. Antes de continuar, les recuerdo que si les está gustando el video, les agradecería mucho... Mira, mira, la niña ya con los favoritos. ...y el botón de suscribirse. Número 7. Parque Nacional Tiro. El Tairona. Este lugar es simplemente espectacular, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, rodeado de una densa selva tropical. Es un paraíso natural que te dejará sin palabras. Puedes explorar la belleza del parque haciéndose en... Es un hotel. ...nadando en las cascadas, observando la fauna y la flora exótica, o simplemente relajándote en la playa. La experiencia en Tairona es única e inolvidable, y te conectará con la naturaleza de una manera que nunca... ¡Guau! ¡Qué hermoso! Así que si estás planeando un viaje a Colombia, asegúrate de visitar el Parque Nacional Natural Tairona. No te arrepentirás. Nunca he ido, chicos, pero se escucha mucho de... ¡Número 8! ¡Medellín! ¡Medalloc el bebé! Desde sus montañas impresionantes, hasta sus vibrantes barrios llenos de cultura y arte, Medellín es un lugar que te dejará con el corazón lleno de alegría y asombro. Los habitantes de la ciudad son amables y acogedores. La gastronomía es deliciosa y variada. La bandezapa y zapo el bebé. La música y el baile están presentes en todas partes. Botero, ¿no? Sí. El dance. Y el progreso están a la orden del día en Medellín, lo que hace que sea un lugar emocionante. Medellín es hermosa. Mira eso. Un día tenemos que visitar también. ¡Número 9! ¡Cartagena! Esta ciudad amurallada es simplemente impresionante. Cartagena es impresionante porque está la parte vieja, la parte antigua, donde está la muralla, donde está el castillo de San Felipe, creo que se llama. ¡Ah, ya! Ajá. Entonces, en Cartagena, la parte de aquí y la parte de allá. Y entonces hace contraste porque está la parte moderna y la parte vieja, que obviamente es historia. De sus coloridas casas coloniales hasta sus playas de ensueño, Cartagena tiene un encanto que te dejará sin palabras. Además, la rica historia y la cultura vibrante de esta ciudad te harán sentir como si estuvieras... Allá en el fondo de la parte moderna. ¡Qué extraño! Desde pasear por las estrechas calles de la ciudad vieja hasta... San Felipe, el castillo. ...parques y jardines de la ciudad. Por supuesto, la comida es deliciosa y variada y la gente es cálida y acogedora. Cartagena es una experiencia que nunca olvidarás. Así que si estás planeando un viaje a Colombia, asegúrate de visitar Cartagena y dejarte cautivar por su encanto y su belleza sin igual. No te arrepentirás. Me gusta, me gusta. Número 10, Museo Botero. Este lugar es una joya cultural y artística que no te puedes perder. Las obras del famoso artista Fernando Botero son simplemente impresionantes y verlas impresionantes es una experiencia única y no olvidar. ¿La estudiaste? Sí, sí, en la escuela. Y además, el museo cuenta con una colección... Se acuerda porque es una manera súper diferente. De pintar solo gorditos, ¿eh? Sí. ...de arte latinoamericana de primera categoría, lo que convierte este sitio en un lugar ideal para los amantes del arte y la cultura. La arquitectura del edificio es también algo para admirar. Con sus elegantes columnas y su impresionante atrio, visitar el Museo Botero es una experiencia emocionante y enriquecedora que no te puedes perder si estás en Colombia. Te aseguro que te quedarás con ganas de volver una y otra vez. Qué volvimiento, siempre lo mismo. O sea, algo diferente. Mira qué belleza. Hermoso. A ver, lindo. Pero. Factual. Uh. Olviden suscribirse para ver más videos de viajes. Por ejemplo. Por ejemplo. Chicos, a ver. Primero que todo en la descripción dejamos el canal para que vayan, se suscriban, den like. Pero a mí me faltaron, yo como colombiano puedo decir que me faltaron muchas cosas. Si hay aquí colombianos presentes de pronto que están viendo este video, déjenme en los comentarios qué faltó. Yo podría decir, por ejemplo, aquí. ¿La piedra? Sí. Por ejemplo, la piedra del peñón, que es una parte extraordinaria. Es una piedra donde tú me parece que paras, porque es que yo nunca he subido, la verdad. Porque era caro y me quedaba muy lejos de la casa donde yo vivía. Este medio. Es en otra ciudad, sí. Pero es una parte muy turística. Es una piedra que realmente es así como ustedes la están viendo ahí. Y le hicieron una escalera. Y tú subes y allá arriba hay como diferentes caseticas donde tú puedes comprar como barecillos, donde tú puedes comprar cosas. Y tienes una vista espectacular, pero divina. Y, por ejemplo, Santa Marta, el río de los tres, de los siete colores. Es un río con siete colores. Chicos, faltaron muchas cosas. Sí, calle 13 de Medellín. La calle, no, la comuna 13 de Medellín. Bueno, faltaron muchas cosas. Pero bueno, para empezar, si a ustedes les gusta también este tipo de contenidos, lo pongan en los comentarios si quieren que hagamos otro video de algún específico de Colombia. Sí, sí, sí. Chicos, no gustaría saber esto de Colombia o esto de esta ciudad, lo que ustedes quieran en los comentarios. Y a ti, ¿qué te pareció como italiana que nunca has estado en Colombia? Después de dos años que llevamos juntos, él me habló muchísimo de Colombia. Conocía algunas cosas. Por ejemplo, este ya lo conocía y las palmas también lo conocías. Y me encanta Colombia. Me encanta porque es llena de ver de naturaleza. Hay el mar, hay las montañas. Y claro, me gustaría ir, me gustaría conocerla. Como me gustaría ir a México. A vivir. Pero, o sea, todavía no es posible. No. Pero claro. Tenemos muchas similitudes con los mexicanos. Muchas, muchas, muchas. No somos iguales porque tenemos muchas cosas en común. Morrito, dejé en los comentarios que lo que a ustedes más les gustó de lo que vieron y a qué les gustaría que reaccionamos. Si te gusta nuestro contenido y quieres aportar el crecimiento de este canal. Y aparte de eso, quieres tener insignias, membresías y emojis. Hacer parte de un grupo Telegram VIP y hacer una videollamada grupal cada mes. Solo tienes que dar clic en unirte entrando al canal o debajo de cualquier video. Ahora sí. Bueno, morritos, esto ha sido todo por hoy. Así que si quieres que le acusemos a otros videos, otros contenidos, déjanos comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas un contenido nuevo. Y síguenos en todas las redes sociales, pero principalmente por Instagram como Itacolombianos. Y dale me gusta porque me gusta cuando te gusta. Y nos vemos en el próximo video.